Vamos ahora al estado de Tlaxcala. De acuerdo con el último reporte, 23 nuevos casos y Tlaxcala está teniendo un incremento. Deben ir reportando promedios de 10, 11, 12, llegó a 18 y ahora estamos en 23. 17,495 casos positivos, 2,340 fallecimientos son los datos para el estado de Tlaxcala.